Cobertura especial del discurso de rendición de cuentas del presidente Luis Abinader este domingo 27 de febrero a partir de las 8 de la mañana analizado por nuestros expertos en política, Luis Cartagena y Rolando Robles por Canal América, Canal 1014 de Optimum, la televisión dominicana a millón para el mundo